En los últimos años las personas con discapacidad han venido obteniendo logros y avances, entre ellos en la accesibilidad a los medios físicos y el poder desplazarse en los diferentes sectores, señala el presidente de la delegación de Managua de la Asociación de Discapacitados Físicos Motores de Nicaragua. Reconocer el estudio que se hizo de lo que es a las personas con discapacidad, el estudio psicosocial clínico genético que vinieron a desarrollar lo que es ubicar por discapacidad a la persona y también estar pendiente dentro del estudio de dar seguimiento a cualquier enfermedad que se desarrolla dentro de la persona para un trato. Los logros que hemos venido adquiriendo también han sido en el tema de accesibilidad, venir dando el aporte a través de las normas técnicas de accesibilidad en el medio físico para que nos podamos desplazar libremente sin obstáculos en lo que tienen que ver los andenes y dando el aporte de las medidas de las construcciones que se desarrollan en la parte recreativa, tanto como en los centros de estudio como en los centros de trabajo. Y otro logro que tenemos es una guía orientadora de inclusión laboral para las personas con discapacidad y se ha venido coordinando a través de las universidades la inclusión a la educación superior de las personas con discapacidad. Sobre todas las cosas se tienen que desarrollar condiciones para poder tener entorno amiable y accesible para tener formación, para tener formación académica, formación superior y tener la oportunidad de empleo. A parte de eso también se ha venido trabajando a través de la economía creativa y a través del MESCA lo que es la inclusión de emprendedurismo con las personas con discapacidad. A nivel nacional hay 800 personas trabajando en el emprendedurismo y en el apoyo que da en financiamiento y en preparación técnica a través del INAT, el MESCA. Asimismo destacó la importancia de contar con una cartilla para personas con discapacidad. Es muy importante porque aparte de que hemos visto el crecimiento de la discapacidad producto de accidentes de tránsito, en el momento que se le presenta un luto a la persona con discapacidad en relación a la parte emocional o depresiones, el medio más amigable es la familia y a través del Ministerio de la Familia, a través de la Procuraduría, el Ministerio de Salud y todas las instituciones enfocadas en lo que tiene que ver a una restitución de derechos, la cartilla viene a orientar a una atención y cuido que se le debe dar a las personas con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.